Hola amigos, estamos acá con un nuevo video por el canal, estamos en un video de Killing Flurgo, que es un juego de sobrevivir a unos zombies mutantes llamado Zed, y es un juego de sobrevivir a los zombies y a las oleadas, para así terminar con las 4 oleadas, o depende de cuántas pongas, y acabar con el Zed. En el sitio web, el Shack con Zed se quiere dejando A, hola, lo que voy a explicar es que este juego no es para el Steam, lo que puedes dar cuenta porque, tampoco es tanto, pero es bastante, así que, mejor te voy a ir y calme, así que, no lo recomiendo tanto, el tiempo es imposible, en el sitio web, vamos a jugar una partida por video, lo que más lo veremos va a ser lo que va a tardar el video, en el sitio web, eh, que, ok, Ok, puede guardar este zombie, cada zombie tiene, bueno, Zed, tiene el segundo, hombre, por ejemplo, el slac, eh, este comun, que suki your clock, y el comun con pinches, no me acuerdo, pero, pero, tiene algo así, y la otra, ayoo, yo voy a reír, veo, veo. A ver qué hace, No veo, Yo tenía mucho cuidado, ¿verdad? Si no tienes cuidado, pueden poder ir. Para que no saben, este juego hay muchas clases, que se podría decir. Especialistas se llaman. Y yo por ejemplo estoy presente. Es la que pega con armas de... Ha venido algo no lo mates a los dos últimos zombies. Ok. No, ese no lo mates. Ese no lo mates. Vení. Mirá. ¿Viste este camión? Si. Mirá adentro. Ah, están los muñecos. Claro, porque en cada mapa, que hay bastantes en este juego, hay coleccionales. Por ejemplo, en este están los muñecos, en el del bosque, en otro mapa, están unas cosas alien violetas. En el de la isla están los Wilson, hay muchas cosas. Así que, después vamos a ir viendo el video que vamos a jugar. Ahí lo mato, ¿no? Ah, lo mato, ¿no? Perfecto. La cápsula está abierta. Sí, bueno. A reabastecerse. Vamos, eh. Ah, venía a la casa después. El sistema me dice que ha sido el mejor del equipo. Claro, que juegan los demás muñecos, ¿no? Sí. Y algo importante que les tengo que decir es que cada vez que recolecten todos los coleccionales de cada nivel, les va a dar un logro en PlayStation. No sé si no se funciona, se lo hará por ejemplo en PlayStation o Xbox. Pero por ejemplo en PlayStation se los va a dar. Eso lo tenemos seguro. Ah, aquí hay otro. A ver. ¿Dónde los...? Ahí está, ahí está. Perfecto. Quedan solo cinco. Bien. Sí, vení, mirá. Más sets de camino. Corriendo que es gerundio. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tenemos suficiente munición? Ah. Bueno. Yo hasta ahora, sin tu ayuda, creo que no encontré ninguno. No, la verdad, porque yo antes no sabía que estaban estos muñecos acá. Así que gracias a vos, tengo esto. Acá a mí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Ah, ya está. Ahí voy, eh. Acá, mirá. Ahí, mirá. Ahí, mirá. Ahí atrás. En el cielo. Ah, mirá. Ah, mirá. Gracias. Ah. Este estaba respondido. Sí. Pero vamos a ver qué vienen los tetos. Ah, me ocurrió. A ver si yo me trafusco. ¿Se te cubre? ¡Un correo! ¡Miren los Krabler! Estas son, son unas zarañas. Es uno con el nombre. Estos son los guapos. ¡Que daudeo! Menuda paliza. Y aún quedan unos cuantos. Si le juego, no me puedo poner el nombre. Se se te... No, no, no. Me parece Mío de lag. No sé. A mí no me parece tan. No, no, no. Igual que antes me dio un poco de lag pero ahora ya no. Este asilor es un ased que grita a los guardas de losfanatos A ver, a ver... ¡Ah esta huyera! ¡Solo que te vi arriba! ¡Juego! 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 Excelente Ya casi están todos Quédate en el lugar donde tiene El balconcito Ok, ok Quédate solo 3 Bien, ahí estamos A la cápsula por equipamiento Ah, esperando el balconcito Ah, te espero acá Ah, hazlo que está en tus armas Bueno, mira, te espero acá Bueno, me regenero un poco la vida Ah, por cierto Otra cosa es que cuando van a Terminan una vida, tienen que ir a las cápsulas De como regeneración o algo así Y se pueden comprar nuevas armas Ah, querés que te donen que tengo 1000 Bueno Total, yo ya tengo la La mejor espada No, no, se cayó Se cayó por el balcón Tengo que agarrarlo antes que se cayó Mejor venía acá porque antes se cayó por el balcón Ah, acá Acá también Echar muñeco A ver, ahí voy Es que Está todo Ah, está todo, ¿ves? ¿Qué está? A ver Este Acá, marco Queda poco tiempo Ahí está Bien ¿Qué es solo uno? Perfecto, no ¿Qué es solo uno? Sí, solo uno Sí, ahora cuando falte Cuando rompamos el último Nos va a dar un logro Vos ya lo tenéis, ¿no? Sí Ya vamos 8 minutos A ver Queda poco No puedo Cuidado 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 A ver Cuidado 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 No, 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 no. No, 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 no. Muchísimo que va, la verdad. No, me mataron No me mataron, así voy Bueno, no me acuerdo Creo que adentro de la casa Pero Alguien te cuento que no vamos 8 minutos, vamos No confieso en mi mente No confieso en mi mente Los flexbord son muy complicados de matar Dios, estaba 3% Bueno, juguemos otra partida más, ¿eh? ¿O lo dejaríamos? Yo lo dejaría acá, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por? Porque yo jugué una partida por video Así está como más Más sencillo y no está tratando de subir Y demás, así que Yo lo dejaría acá y subimos la siguiente parte, ¿verdad? Así que bueno Espero que les haya gustado este video Apasionenlo con un like Y que sigamos subiendo Filipsub1.2 Y bueno, hasta el próximo video Chau 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 Gracias.